Pues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Samuel Olmedillas, la caja de Pandora y los diferentes canales que estamos conectados, Samuel Olmedillas, Pandora, Salud, también tenemos Pandora TV, Aulas Pandora. Gracias también por la paciencia, hoy hemos estado fuera de tiempo, así que vamos a compensaros con grandes temas y, sobre todo, uno que a todos nos interesa, que es cómo iniciar el 2021. De nuevo tenemos en la caja de Pandora la oportunidad de disfrutar de la mano de también una gran invitada que conoce esta casa y siempre es bienvenida, Marta Salvat Balaguer, que ahora le doy el paso. Gracias a todos y disfrutad del directo. Hola, buenas tardes, Samuel. Feliz año, feliz año a todos. Y primero con disculpar el retraso que viene de mi parte. Bueno, no lo había dejado así porque, bueno, como yo andaba diciendo en 10 minutos, en 15 minutos... Sí, era yo, era aquí este, el campo cuántico. Muy bien, ¿qué tal? Pues estoy muy bien, estaba justo diciendo, bueno, hay un montón de cosas que se van diciendo en el 2021, de hecho se vienen diciendo desde hace meses, que si va a pasar esto, que si va a pasar aquello. Y al final a mí, yo personalmente digo, ¿qué es lo que me importa a mí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y cómo llegar hasta ahí? Marta, ¿cómo estás, digamos, sintiendo estas expresiones? ¿Cómo lo estás llevando ahora este 2021? Que estamos a día dos. Sí, justo empezamos. Acabamos de ser paridos, por decirlo de alguna manera, en este año. Y el tema es ahora, pues, cómo vamos a alimentarnos, cómo vamos a crecer, cómo vamos a desarrollarnos y cuál es nuestra intención de aporte a la humanidad, de aporte a nuestra experiencia vital, de aporte a nuestro sistema familiar y aporte a nuestro entorno. Claro que la lástima, bueno, la lástima no. Siempre decimos, bueno, año nuevo, vida nueva, ¿no? Venga, el próximo día uno empezamos el gym, el próximo día uno empezamos las dietas, empezamos los nuevos propósitos y las nuevas intenciones. Muy bien, muy bien. Todo esto a nivel de conducta, pero ya sabemos que la conducta no sirve de nada si no hay un cambio de pensamiento, ¿vale? Porque la conducta está sometida al pensamiento tanto consciente como inconsciente. Entonces, por más propósitos que tengamos y por más que intentemos ir al gym a las tantas de la mañana o lo que sea, si no hay un cambio de mentalidad, pues, la conducta en pocos días queda obsoleta, ¿sí o no? Justo es lo que estaba también yo sintiendo. Es una manera de decir de todos tenemos buenos propósitos y luego quién llega al final de ellos, quién cosecha éxitos. Creo que mucho hablamos y mucho he escuchado de qué deseos o qué propósitos tienes para el año, pero y si cambiamos, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo te vas a acercar a cosechar el éxito del propósito? E incluso, ¿cuáles son los éxitos? ¿Cuál es la cosecha del 2020? O sea, rápidamente he escuchado de personas que dicen, no, a la basura el año 2020, esto no ha pasado, venga, venga, voy a olvidármelo y ahora empiezo de nuevo. Yo digo, no, yo digo, si comenzó el año despidiendo, el 2019 y nos iniciamos con el 2020, hay algo que sí dije en el primer año. ¿Qué es lo que sí he cosechado? ¿Qué es lo que puedo decir? Esto sí se ha cumplido y lo mismo voy a decir, con la misma efectividad que he sacado del 2020, la misma, a no ser que haya, como tú bien dices, Marta, que haya cambiado la mentalidad. Ahora, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad? Segundo, por ejemplo, con el curso de milagros, algo nos tendremos que decir con el curso de milagros también, también. Claro, claro, claro. Evidentemente, lo que debo compartir, pues, es bajo la filosofía que siento, que defiendo como un referente, evidentemente, en mi vida, ¿no? Si le puede inspirar y servir a alguien, pues, perfecto. Una cosa es tener conductas diferentes, como es lo que estamos aportando ahora, ¿no? Pero las conductas diferentes tienen que venir, tienen que devenir naturales como efecto de una causa que es cambiar el pensamiento inicial, ¿no? Nosotros, por nosotros mismos, por la mentalidad tan dual que tenemos y aparentemente limitada, aparentemente, lo único que podemos hacer es tomar una decisión. Y lo digo desde desde un punto espiritual. Tomar una decisión de, decido, a partir de ya, que mi mente, que mis pensamientos, a partir de ahora, sean inspirados por lo más alto. Que mis pensamientos limitantes sean sustituidos por pensamientos elevados. Esta es la primera decisión que deberíamos tomar. Que la calidad de mis pensamientos cambie porque, en este caso, el Espíritu Santo, que es el mediador, pues, justamente, los sustituye por unos pensamientos obsoletos, por unas creencias que ya no van en nada con el nivel de conciencia que tenemos, por unos miedos que nos condicionan y por una culpa que nos impide conectar con la paz, con la libertad, con la sabiduría, con el amor, etcétera, etcétera. Entonces, primero de todo, debemos optar por un cambio de mentalidad que nosotros, por nosotros mismos, nos puede costar un poquito a través de los mantras, a través de meditaciones, a través de los recursos que tengamos. Pero si pedimos al Espíritu que nos ayude en este cambio de mentalidad, el resultado es satisfactorio. ¿Alguna pregunta sobre esto? A ver, yo no, todavía no he dado, digamos, ni lo he dicho. A todos los que os conectáis, tenemos aquí a Marta Salva Baraguer, que pueda responder también las preguntas que hagáis. Si no, yo le voy a dar preguntas y me la voy a disfrutar yo, que para eso la he invitado yo. Bueno, mientras tanto, puedo también decirte cuál es la idea y cuál es lo que yo siento según la reprogramación mental también, que va también de la mano con un curso de milagros. En esta ocasión podría decir que quiero, deseo elevarme hacia mi yo superior y voy a hacer una cosa y es escucharlo mejor. Pero para eso tengo que liberarme de todo lo que me pesa. Y como tú has dicho, por ejemplo, la culpa es algo que pesa. ¿Cómo puedo liberar la culpa? ¿Qué hago cuando siento la culpa? Pues precisamente sentir. Pero la culpa de por sí, según la reprogramación mental, según lo que yo siento también, no existe como tal como sentimiento para mí. Entonces, ¿qué es lo que realmente siento? ¿Siento tristeza? ¿Tal vez siento miedo? ¿Tal vez siento una alegría que no le he dado el lugar adecuado para expresarla? ¿Cómo puedo hacer que este miedo, por ejemplo, se libere y entonces sí hacer un propósito, un objetivo y que me pueda dirigir a él? Y luego, por supuesto, aprovechar estas oportunidades que yo me estoy brindando. Pues entonces vamos a mejorar esta comunicación. En este caso, Marta nos está sugeriendo que también pidamos esa ayuda al Espíritu Santo y que nos pueda también facilitar esa comunicación para que podamos liberar aquello, se hace culpa, se hace todas estas cosas que también nos dice Marta. Claro, claro. Como muy bien dices, uno se puede sentir culpable. ¿Qué hace con esta culpa? Aunque la culpa en sí no es una emoción, es un estado. Pero sí da a luz, a un matiz, a un abanico, a un abanico de emociones que son tristeza, rabia, impotencia, ira, injusticia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno conecta con cualquier emoción, podría entrar en una zona de honestidad y de humildad y reconocer que detrás de estas emociones hay una culpa oculta. Si alguien no entiende la palabra culpa o no le cuadra, que la sustituya por victimismo porque al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, cuando conectamos con toda esta sopa de emociones que vienen de nuestra mente dual, lo único que podemos hacer, lo único, lo primordial que podemos hacer es perdonarnos. Perdonarnos porque estamos confundidos. Perdonarnos porque estamos desconectados aparentemente, porque no estamos reconociendo quiénes somos a nivel espiritual. Nos perdonamos porque nos estamos distrayendo con todo esto que es el objetivo justamente de las emociones egoicas y del estado egoico por defecto que es la culpa y el miedo, que vienen ya de un sentimiento de separación muy, 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 muy bestia. ¿De acuerdo? Entonces, debo perdonarme porque me he confundido con un personaje, me he confundido con una aparente realidad, porque ya sabemos que esta aparente realidad que estamos viviendo simplemente es una proyección de toda esta culpa, miedo y separación que hay en nuestra mente consciente. Entonces, podemos hacer un trabajo paralelo, un trabajo de limpieza, de ir disolviendo de nuestra mente esta idea de que existe la culpa, esta idea de que existe el miedo y esta idea de que existe la separación. Con todas sus emociones derivadas, evidentemente, podemos hacer por un lado la limpieza y por otro lado podemos construir. ¿Cómo construimos una alternativa al presente? ¿Cómo podemos dar a luz a una experiencia aquí y ahora que sea inspirada, que sea elevada, que me conecte con mi estado natural del ser, con la alegría, con la libertad, con la abundancia en todos los sentidos, con la sabiduría, con la paz, con el amor, evidentemente? Solo lo puede hacer con una vía. Es que solo ahí está, la vía de la inspiración y de la ayuda del Espíritu Santo. Si alguien le rechina Espíritu Santo, no sucede nada, que no se limite con el vocabulario, por favor, no hace falta que nos limitemos, que él diga yo superior. Mi mente es supraconsciente, ¿de acuerdo? Fíjate si tenemos alternativas para que las palabras no nos limiten el proceso. Entonces, por un lado tenemos la limpieza, el compromiso de conectar con esta culpa consciente o inconsciente que me hace distraer de mi presente y, por otro lado, el compromiso de dejarme guiar por el espíritu, dejarme guiar por esta conciencia de amor, para que yo pueda tener una experiencia inspirada y elevada. O sea, los dos compromisos deberían ir paralelos. Unos movimientos muy primarios en el sentido de que, bueno, pues cuando estamos atrapados sea en el miedo, sea en el terror o podemos quedarnos quietos, como por ejemplo en el victimismo, que nos quedamos paralizados esperando a que alguien venga y dice, ay, 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 acaríciame, por favor, que es un movimiento que no hacemos nada. Podemos también atacar, nos vamos a ir a atacar al de enfrente, no, porque tú me has hecho y tampoco lleva mucho. O, por ejemplo, podemos salir de patas y luego entonces podríamos llegar a estar en culpa porque lo que teníamos que hacer no hemos tomado responsabilidad. Así es que yo entiendo que allá lo que sintamos en estos momentos, ¿cuándo fue la primera vez que teníamos la oportunidad de sentirlo y lo dejamos en tareas pendientes? Y en esas tareas pendientes los que al final acabo atorándome. Marta, dos cosas. La primera, antes de que se me olvide, porque es que tengo un montón de preguntas. Tengo, el otro día me reuní con José Luis Molina Millán y me dijo un gran abrazo, saludo. De hecho, esta mañana me ha dicho, por favor, por favor, dile hola y que, bueno, ya, ya sabes. De hecho, le digo un smoking en un vídeo que me mandó contigo hace poco. Sí, la noche de fin de año, sí. Así que ahí yo ya he cumplido, ¿vale? Gracias, gracias. Eso es una, eso es una. Vale, y la otra, ya tenemos algunas preguntas. Así que si te parece, te las voy a ir. Cuando quieras, claro. Vamos a ir leyendo, hacemos una tanda de preguntas por aquí. A ver, dice, aquí te dice, ya lo hemos ido comentando, pero bueno, también te la pongo. Carolina Sereno dice, ¿cuál fue la primera experiencia de Marta con el Espíritu Santo? Pues entiendo que hay como dos experiencias con el Espíritu Santo. La primera automática, totalmente robotizada, totalmente como consecuencia de la educación familiar y religiosa que tuve hasta los 22 años, que uno pues pronuncia el Espíritu Santo sin saber muy bien a quién está hablando, ni las repercusiones, ni los efectos secundarios, o sea, como algo totalmente abstracto, sin ningún tipo de conexión, sí con fe, sí con fe, sí con fe, pero sin ningún tipo de conexión, de implicación. Simplemente es una relación automática, porque me han dicho que esto es así, así, así. Entonces yo como obediente y disciplinada que soy, pues así hacía, ¿no? Y luego pues tuve un periodo de cero espiritualidad en el sentido de que voy a hacer un Kit Kat en mi vida religiosa, religiosa y espiritual, para encontrar mi propia verdad, porque no sé lo que he estado haciendo hasta ahora. Y luego ya el primer contacto que tuve como en serio formal con el Espíritu Santo fue cuando contacté ya con un curso de milagros. Hasta entonces fue esa etapa neutra en de que, no, cero opiniones, cero, toda objetividad. La anterior fue producto de la religión católica súper, súper severa que tuve y que me llevó a una crisis de decir, no, no, cero todo. Y luego ya con el curso de milagros, que allí fue el milagro. Pues gracias. Otra pregunta que, bueno, pues también viene con lo que has planteado, te la vuelvo a poner ahí. Esas son las tuyas porque tú has abierto ese canal. Ahí te las dejo. Así que, ¿por qué es lo mismo culpa en ti mismo? Es la misma vía, porque cuando uno se siente culpable de algo, se siente culpable a la misma vez como se siente, que reconozca. ¿Cómo me siento? O sea, yo me siento culpable de haber robado algo. Muy bien. Y paralelamente a la culpa, ¿qué más tengo? Pues me siento víctima de mi personalidad, me siento víctima de mi educación, me siento víctima de esto, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, si yo soy culpable de algo que te he hecho a ti, a la misma vez te estoy victimizando a ti. Entonces, culpa y victimismo van unidos. No puede haber solo una parte. O soy yo los dos en la misma, o yo te culpo a ti y yo soy la víctima, o yo me culpo a mí y tú eres la víctima. Todo va junto. Muy bien. Otra pregunta que voy a dirigir a los dos. Aquí dice, buenas noches, de Perú. Dice Kevin, Samuel y Marta, ¿cuál es la mejor terapia para reprogramar la mente, la PNL, hipnosis o cuál recomiendas? Muchas gracias. ¿Quieres responder tú primero? Yo estoy bastante familiarizado con este tema, pero tú eres la invitada, así que tú vas. Bueno, cualquier técnica que llegue a nuestra vida, bienvenida es. Entonces, quizás hay momentos de nuestra vida que por el nivel de conciencia que tenemos y por la etapa que estamos viendo, que conectamos muy bien con la PNL, ¿de acuerdo? O conectamos con la hipnosis. Muy bien. Pero cualquier técnica que estemos experimentando, tenemos que revisar si esto nos lleva a deshacer. Una cosa es reprogramar, pero otra cosa es deshacer, sacar, eliminar, aspirar, ¿de acuerdo? Y lo que no es conveniente es, si tenemos un programa aquí dentro del subconsciente que habla de culpa y miedo, lo que no es muy prudente es poner un parche e intentar meterle otro programa encima que sea más elevado. No, no, no. Aquí lo ideal es deshacer, hacer que desaparezca del subconsciente este programa de culpa, miedo, separación, victimismo, etcétera, etcétera, y luego en el hueco que queda, entonces poner el programa con PNL, con lo que a uno le venga, con mantras, con lo que sea. Pero no seamos partidarios de poner algo encima de otro algo que no nos conviene. Eso que nos condiciona, que es el programa oculto que hay en el subconsciente y que, recordemos, es la causa de la proyección, la causa de la proyección que es lo que estamos viviendo, debe ser eliminado. Y cuando es eliminado, entonces puede ser sustituido por el programa elevado, la inspiración divina o lo que uno sienta que tiene que hacer en ese momento. Muchas gracias, Marta. Aquí yo diría, mira, el cerebro es plástico, puedes hacer lo que quieras con él. Puedes sacar, puedes poner, incluso puedes ir más allá de la percepción de lo que tienes, desde lo que es la mente, y comunicarte directamente con tu base, que está más allá de todo esto. Yo utilizo lo siguiente. Primero, reconocer dónde estás. Porque si sabes dónde estás exactamente, en qué posición, tanto en el universo, energéticamente, mentalmente, si sabes dónde estás, sabrás desde dónde enviar las órdenes. Entonces, si hay una orden que no entiendes, entonces hay un bloqueo. Cuando sacas el bloqueo, entonces puedo poner una cosa nueva. Entonces, como un ordenador, es importante, ¿cómo me comunico con el ordenador? Yo, por ejemplo, puedo coger esto y decirle, venga, venga, haz esto, haz aquello. No me va a entender. Aunque esté utilizando las teclas, no las estoy tocando correctamente. ¿Quién es el que sabe tocar concretamente? Pues eres tú. Solo tú puedes saber, por eso Marta también, seguramente que se estaba introduciendo en esto. ¿Por qué? Porque sabe. Tendrás que saber, tendrás que saber qué es lo que tienes ahí antes de grabar encima. Por eso, yo no podría decir que es lo mejor para cada persona. Vas a ponerte la oportunidad, que también decía Marta, vas a ponerte la oportunidad de enfrente y vas a tomarla. Ahora, va a depender ahí de muchos factores. Así que, muy bien. Aquí nos hacen otra pregunta. Por cierto, Marta, tú habías dicho 20 minutos, pero aquí ya nos hemos pasado. Yo estoy cómodo, estoy en mi casa, yo no sé cómo estás tú. 10 minutitos más tenemos. Yo voy a seguir para adelante. 10 minutitos más tenemos, sí. Muy bien. Vale, dice aquí, hola a los dos y gracias por estos espacios. Empecé con el curso de milagros y quería empezar ayer con el libro de ejercicios, pero no soy capaz. Me produce ansiedad. ¿Qué me recomiendas? Muy bien. Siempre es recomendable hacer los ejercicios, o sea, hacer las lecciones cuando ya tenemos el temario bastante avanzado. Como dice la introducción de los ejercicios, dice, con palabras exactas no, pero dice que los ejercicios tienen sentido porque como que corroboran, ¿vale? Y le dan una justificación a lo que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Pero también explicamos a través del curso que no hay que hacer especial el curso. O sea, que uno va a sentir su manera de relacionarse con el curso. Si a uno hoy le produce ansiedad los ejercicios, porque quizás los ha ojeado y ve que son un poquito así, un poquito raros, pues no es el momento de hacer los ejercicios. No hay que forzar absolutamente nada. Siempre y cuando también tengamos en cuenta que a quién no le gusta que toquemos el ejercicio. ¿Quién va a poner pros y contras del libro de un curso de milagros? ¿Quién va a poner resistencias? ¿Quién va a decir que esto es una secta? ¿Quién va a decir que esto es no sé qué? Porque el ego, nuestra personalidad, un miedo oculto, el curso de milagros explica que nuestro mayor miedo es a conectar con el amor. Y el curso es una vía para conectar con el amor. Entonces, si nuestro mayor miedo es conectar con el amor, pues es natural que nos dé miedo conectar con un libro que propone una filosofía y un cambio de mentalidad diferente. Pero al fin y al cabo, si el libro lo que propone es amor, lo único que puede derivar de él es amor. No puede derivar de otra cosa. Aunque entendemos que hay resistencias, que hay creencias muy fuertes, hay miedos muy arraigados y que nos puede dar un poquito de miedo afrontar todo esto a través del libro. Pero, como siempre decimos también, el libro está escrito por una mente totalmente pura, iluminada, que es la de Jesús. Y todo lo que proviene de Jesús, evidentemente, es un bálsamo para nuestra alma, para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Entonces, nosotros ya vamos a sentir cuándo los ejercicios nos llaman. ¿De acuerdo? Ya vamos a sentir cuándo es el momento de leer en serio el libro. Pero no lo hagamos especial. Que no sea un motivo para nosotros limitar nuestro proceso evolutivo. Muy bien. Muchas gracias, Marta. A ver, tengo aquí otra pregunta. Sandra Cabrera dice, desde el YouTube. ¿Las oraciones o los mantras después de deshacer el programa se deben decir cuando hay pensamientos egoicos o en todo momento? Si hemos deshecho el programa, si se ha deshecho el programa, no tendrían por qué haber pensamientos egoicos en relación a ese programa. Pueden haber pensamientos en relación a otro tema. Pero si el programa ha sido eliminado directamente, no tiene que haber pensamientos egoicos. Pensamientos egoicos podrían ser de dudas, de miedos, de incerteza. Entonces, si llegaran pensamientos residuales que quedan después de deshacer un programa, pues tenemos otras vías. Si estamos hablando, por ejemplo, a través de la psicoterapia, de un curso de milagros, después de una psicoterapia, los pensamientos residuales que podrían haber y que llegan, que es bastante natural, pues nosotros simplemente con solo decir, esto ya no está en mi mente y esta no es la voluntad de Dios, sería suficiente como para nosotros concentrarnos en lo que deseamos experimentar a partir de ahora. ¿De acuerdo? Y bueno, ya está. Muy bien. Bueno, pues yo voy aquí, voy a introducir algo. Así que lo siento. Tal y como lo estoy viendo, cuando decimos oraciones, sean sutras, mantras... A ver, dice, después de deshacer el programa, o sea, cuando has deshecho un programa, sí o sí hay que sustituirlo con algo. O sea, tú no puedes dejar un hueco. Automáticamente lo vas a rellenar. Y la tendencia que tenemos es a tomar justo lo que tenemos al lado. Entonces, muy probablemente sea un programa muy parecido. Pero el inconsciente sabemos que tiene miedo a lo nuevo. Entonces, como tiene miedo a lo nuevo, va a tomar una variación, una pseudo variación o un pseudo programa de la anterior, para que ni le afecte. Porque sí o sí se cree que se muere. O sea, el inconsciente es así. Tiene mucho poder, es súper poderoso, pero se cree que se muere el cuerpo. O sea, ha creído eso. Se ha autocreído una mentira poderosa. Entonces, si vas a deshacer algo, ten por favor a mano lo que quieres introducir como programa. El siguiente. Y sobre todo, hazlo de tal manera que sea... Que le seduzcas. O sea, que tienes que convencerle, primero, que no se muere. Segundo, de que es muy bueno. Y seguro que es superior al anterior. Porque si no le ofreces algo, te lo va a bloquear. Y entonces, aunque luego dices, lo he deshecho, y empiezas a hacer oraciones, matras, te vas a quedar muy parecido. Entonces, es importante, por favor, por favor, por favor... Es como yo, por ejemplo, le digo. Si somos un ordenador, hay gente que sabe, ¿verdad? Hay gente que es el hacker, ¿verdad? Que saben tocar las teclas. Como tú, tú sabes todo. ¿Verdad? Tú sabes todo. O sea, si sabes, yo digo, todos somos el hacker de nuestro propio sistema, pero también nos podemos auto engañar. También puedo decir, yo sé hacerlo, pero yo sé hacer lo mismo de siempre. Y eso sí somos especialistas, en hacer lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. En cuanto yo quiero hacer algo, y ya, digamos que yo a mí mismo me estoy regalando los oídos malos. Porque si me voy a hacer la vida sencilla, significa que estoy haciendo un programa de caca igual que el anterior. Así que, vamos a ir... Por eso es importante, como tú dices, sentir la experiencia que deseo vivir ahora, alternativa al programa, que muchas veces decidimos, esta es la experiencia que creo y la decidimos condicionar al programa que acabamos de vivir. O sea, como todo lo opuesto. No, no, no. Hemos empezado este espacio apostando por un cambio de mentalidad que nos debe a un cambio de conducta. Y el que se propone aquí, ahora, hoy, en principio de año, es que sea el espíritu, que sea esta conciencia de amor, la que decida por nosotros. Porque si es una conciencia de amor, va a decidir algo elevado. Pero lo que decida el amor, que es conveniente para nosotros, va a ser elevado. No puede ser algo que me degrade, algo que de alguna manera me baje a la densidad, tanto mental como emocional, ni mucho menos. Entonces, disolvemos un programa, disolvemos una habitación de nuestro subconsciente que habla de culpa, de separación. ¿Cuál es la alternativa? Porque uno puede decir, es que yo ya no sé ni lo que quiero. Muy bien, pero el espíritu se lo sabe. Esta conciencia de amor, nuestro ser, la mente supraconsciente, sí sabe lo que es más elevado ahora para nosotros. Entonces, apostemos en este nuevo ciclo que empezamos, en priorizar el espíritu en nuestra vida, de pensamiento, palabra y obra. En apartar nuestra personalidad, en dejar de dar realidad o de dar valor o credibilidad a lo que creemos que somos, a lo que creemos que necesitamos, a lo que creemos que sabemos que queremos. No, esto no nos ha funcionado, no nos ha funcionado. Prioricemos, prioricemos en esta nueva versión de nosotros mismos, en que sea el ser el que salva la luz, el que sea el ser el que se manifieste aquí y ahora, de pensamiento, palabra y obra, inspirado por el espíritu. Esta es la apuesta y el reto para este año. Muchas gracias Marta. Bueno, pues si quieres puedes terminar tú aquí. Son 10 minutos, si es lo que ahora toca. Perfecto. Y bueno, pues muchas gracias Marta. Gracias por acompañarnos este ratito. También pues transmitiendo aquello que sientes, aquello que vives, aquello que compartes también con tu entorno. Bueno, podrías haber estado haciendo otra cosa y la verdad que, pues mira, me honra el que hayas dedicado este rato con nosotros, la caja de Pandora y también a este 2021 para también decirle por dónde voy a tirar, ¿verdad? Gracias por este 2021. Y te damos muchas gracias. ¿Quieres compartir algo? Porque quisiera también, creo, creo que me comentaste que querías aparecer por su vida. Teníamos unos planes hace un año, ¿verdad? Sí, teníamos planes en junio del 2020, pero claro, evidentemente todo aquello se fue, se aplazó, se aplazó. Entonces, la idea es reprogramarlo otra vez para junio, julio del 2021 en Suiza, en Berna, exactamente. Entonces, entonces os mantendremos informados. En cuanto se normalicen los vuelos visados y todo esto, pues entonces ya nos aventuraremos a cerrar la fecha porque los hoteles y las salas que estaban programadas están esperando. Y además con mucha ilusión también de que hagamos juntos algo nosotros, Samuel. Muchas gracias, Marta. Pues deseo que salgan de la espera y que pasen ya a esa acción también desde esa toma de conciencia y que sigáis liberando todo ese potencial que tenéis mucho. Muchas gracias, Marta. Gracias, Samuel. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.